Veniendo, saca la ceniza del fuego, a quemar sin más tu recuerdo A llorar bajo la lluvia, guarda entre la ropa tendida tu sombra y tu cuerpo Y eso es para un rey, para así seguir sin derrumbar Y yo me cierro a tu tierra, y yo como es todo el norte Que no sabe nadie, que no sabe nadie Y yo me cierro a tu tierra, y yo como es todo el secreto al aire Que no sabe nadie, que no sabe nadie